hola cómo están yo soy moro love y les doy la bienvenida a este canal perfumístico hoy les traigo un nuevo dub del perfume chloe así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos quédense viendo que comenzamos cómo están la verdad que estoy muy contenta de tener otro vídeo acá en el canal y con esta información como les dije en el comienzo les tengo un nuevo dub del perfume chloe así que bueno les cuento esto surgió a raíz de que en varios vídeos primero una seguidora paula ella fue la primera que yo leí por lo menos que me dijo moro hay un dub del para ti cuando yo mostré en unos de mis vídeos y me dijo el perfume entonces digamos que ella fue la primera que me tiró esa información por lo menos acá que yo leí luego me han llegado en otros vídeos otras chicas me decían lo mismo del mismo perfume entonces yo no había tenido la oportunidad de probarlo porque no encontraba probadores hasta que bueno llegó a farmacity y a otras perfumerías y farmacias y ahí pude probarlo y la verdad que corrobore eso y se parece mucho al chloe y obviamente al perfume para ti que todos conocíamos que era el dupe de ese perfume que justamente yo lo tengo acá conmigo y pueden ver que está lleno así que lo saqué para empezar a usarlo porque sinceramente voy rotando los perfumes y este como que estaba en el fondo dije no no ahora es momento ya de utilizarlo y es un perfume exquisito pero bueno canon ya no lo fabrica más quizás pueden conseguirlo en algunas farmacias que quizás les quedó en stock alguna que otra el mercado libre pero bueno no se consigue porque como digo tienen que tener suerte pero ya no lo fabrican más así que vamos a comenzar con el perfume de chloe que es una fragancia floral que se lanzó en el 2008 y en su salida vamos a encontrar peonía lichy y fresia en su corazón rosa lirio de los valles que es muget y magnolia en el fondo cedro de virginia y magnolia es una fragancia floral muy linda es ideal para usar durante el día la tarde y la noche es versátil tiene ese toque elegante es una fragancia que gusta muchísimo y son de esos perfumes comodines que lo utilizas para cualquier momento cualquier ocasión es muy lindo pero en argentina ese perfume no llegaba y era muy difícil conseguirlo pero hace un año más o menos que ingresó al país pero bueno los precios acá en argentina son bastantes cariñosos entonces siempre buscamos una opción económica del cual todos íbamos al para ti como les dije antes pero ahora tenemos esta nueva fragancia y se trata de sean artes y es casandra rose intense esta es su cajita hay una que es igual pero las rosas son en color blancas y acá dice rose jazmín esa no es es esta presten atención a la caja y se llama casandra rose intense es un eau de parfum y es de 100 mililitros cuesta alrededor de 3000 pesos este perfume y la botella es así el líquido es rosa miren qué bonita la presentación y bueno cuando yo lo veo el perfume dije rosa lo comparo con el de para ti que el para ti es más parecido al chloe hasta en el color y dije será y si es cuando ustedes lo destapan y lo prueban es chloe la verdad que es una fragancia que me sorprendió muchísimo está bueno que tapa bien y se puede agarrar pero igual yo siempre los agarro de acá es una fragancia que cuando ustedes la atomizan es igual al chloe y al para ti pero más suave esa es la diferencia yo lo siento más suave y ligero en piel no tan pesado el para ti por lo menos a mí me queda como más pesadito y me dura muchísimo más igual que chloe chloe y lo probé en juleria que y me dura mucho más no y este es muy parecido en lo que es fijación proyección a mí para ti me proyecta alrededor de dos horas con una estela moderada y una fijación en piel de ocho horas y en la ropa mucho más casandra tiene una proyección aproximadamente de una hora con una estela moderada y una fijación en piel de cinco horas y hay que reaplicar pero es una opción mucho más económica es una opción casi única porque para ti no conseguimos también hay otro en sara pero quizás se consigue a veces no y además que ya los precios de los perfumes de sara no son tan accesibles si siguen siendo cariñosos y este es mucho más económico y lo pueden conseguir como les dije antes en pharmacity que ahora lo tienen van a encontrar probador ustedes lo van a poder probar también lo he visto en farmacias belén que son farmacias de barrio y también por mercado libre pero bueno para probarlo traten de ir a algún pharmacity o alguna farmacia que lo vean y prueben lo en piel para saber más o menos cómo les queda a ustedes cuánto les dura pero bueno es una opción que si les gusta el perfume chloe si te gusta el para ti este te va a encantar es un poco más suave pero es una opción mucho más económica y es una buena opción para regalar ahora en navidad para aquellas personas que quieran ese perfume este es muy lindo miren qué belleza la cajita la presentación y van a quedar muy bien y además que es una fragancia que va muy bien tanto para el día la tarde la noche para usar a diario para alguna salida especial es muy lindo sinceramente este perfume es un 10 y hasta acá llegamos con este vídeo espero que les haya gustado si es así regalenme su like y déjenme dicho en los comentarios si ustedes probaron esta fragancia si coincidimos si les gusta quiero saber todo como siempre en los comentarios y si son nuevos y les gusta el contenido los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse que es gratis y que activen la campanita así youtube les avisa cuando subo un nuevo vídeo también les voy a estar dejando el link de mi canal de blogs que se llama morolo blogs y va a estar en la cajita de descripción y recuerden que tengo tiktok ahí estoy subiendo tips de perfumes así que si me quieren seguir va a estar todo en la cajita de descripción muchísimas gracias por estar siempre del otro lado nos vemos en el próximo vídeo